¡Fuertísimo, recién, a la cancha! ¡Dana Valde! ¡Derecho en poco! ¡Ixto! ¡Domín! Participan Tracy Luana Díaz Molina Matías Fabián Guamaní Cristiano Ronaldo Golque Gemma Camila Chalmani Cristiana Guilherme Rosario Marta Javier Romero, Diana Antonio Contoni, Elicer, Lidia Cortés, Mariana Naila, Lloy Milka, Diego Núñez Carguas, Joaquín, Brandi, Chapilla, Carolina Nicole, Anaua, Mosofite, Wilmer, Paolo, Corto Peña, Liglet, Alumi, Paredes, Nathalie, Pamela, Aliaga, Milano, Stufa Milka, Llea Roque, Puebla, William Cristian Lali, Gislet, Tatiana Angélica, Capaca, Mataíwa. Fuerte aplauso para los participantes. Y el festival, por el 5-8, adversario Zajas. Ves, 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 V ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!